Igual me parece una muy buena idea, chavana, porque de igual forma hacemos conciencia para que todas cuidemos a las mascotas, las protejamos y con estas calificaciones también entendamos cómo podemos también criar a una mascota. Es correcto. Por eso, iniciamos con la botarga. ¡Tigre! ¡Venga ya! Esto es la bostarga. La bostarga. El safari musical. El coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No te me subas al coco no. No te me subas al coco no. No, nena, no, el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No te me subas al coco no. No te me subas al coco no. No, nena, no, al poco, no, al poco, no Et like! ¿Y cómo dice? No, 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 no ¡Nana! ¡estétate! No, no, al poco, no, al poco, no No, no, al poco, no, al poco, no No, 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 al poco, no, no Nótenme tu aguas al poco, no ¡Nana, no, al poco, no, al poco, no! ¡Nana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!